La innovación y la internacionalización son dos de los objetivos que persiguen las empresas de nuestra comunidad. Dos de las más punteras se pueden encontrar en Salamanca, Bionés y Plásticos Durex. La primera dedicada a la consultoría de tecnología de la información y la comunicación y la segunda a la fabricación de piezas de automoción y elementos para hospitales y laboratorios. Diez años hace que abrieron las puertas de Bionés del grupo IBM en Aldea Tejada. En la actualidad ha trabajo a 520 empleados en sus dos sedes salmantinas y es líder en Castilla y León. Una evolución que ha ido paralela a la del tejido empresarial de la comunidad. En el año 2008, cuando se inauguraban estas instalaciones, las empresas de Castilla y León exportaban poco más de 9.500 millones de euros. En los últimos años están en los 17.000. Por lo tanto, han dado un paso adelante muy importante precisamente de la mano de lo que ha sido también su desarrollo y su apuesta tecnológica. Hoy, como sabéis, Castilla y León es la quinta comunidad autónoma española en el llamado esfuerzo tecnológico, el conjunto del gasto público y privado en I+.D. sobre el conjunto del PIB. Y hace un año, de la mano de la Asociación de Empresas Familiar, la Junta de Castilla y León puso en marcha un plan de crecimiento innovador al que se han acogido 26 empresas. Una de ellas es Plásticos Durex. Esta fábrica destaca por su apuesta por las nuevas tecnologías y la simplificación de los entornos tecnológicos, haciendo que su planta esté totalmente automatizada.